Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de salud, donde les traemos la información más útil y relevante. Hoy vamos a hablar sobre un tema que sin duda les sorprenderá y les hará pensar detenidamente cada vez que cocinen. Todos sabemos que el tomate es un alimento cercano a nuestra vida cotidiana. Pero, ¿sabían que el simple y delicioso tomate puede convertirse en su enemigo si lo combinan con ciertos ingredientes? Así es, una ensalada aparentemente inofensiva podría tener consecuencias graves para su salud. El tomate es una fuente increíble de nutrientes, rico en vitaminas A, C y K y antioxidantes como el licopeno. Son un ingrediente principal en muchos platos alrededor del mundo y una adición excelente a nuestra dieta diaria. Sin embargo, cuando se combina con ciertos alimentos, puede acercarnos al cáncer y la pérdida de memoria. ¿Alguna vez se han preguntado si las combinaciones de alimentos que consumen a diario son seguras? Vamos a explorar juntos las combinaciones con tomate que deben evitar para mantener su salud en óptimas condiciones. No queremos que se asusten, pero es esencial estar bien informados y tomar decisiones a vías para proteger nuestra salud. Acompáñennos mientras descubrimos cómo evitar estos errores en su dieta. Hemos investigado a fondo para encontrar estos errores comunes. Así que, quédense con nosotros, presionen el botón me gusta si les interesa este tema y suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Compartan esta información con sus amigos y familiares para que ellos también puedan tomar decisiones saludables. Porque, quién sabe, quizás su familia está cometiendo estos errores y este vídeo puede ayudarles a evitar un futuro de enfermedades y sufrimiento. 1. Primera combinación mortal, azúcar. Durante nuestras encuestas, observamos la costumbre de combinar tomates con azúcar en muchos hogares. En los días calurosos, es común espolvorear azúcar sobre los tomates, añadir hielo y disfrutarlos, e incluso algunas personas los remojan en azúcar. Los tomates son una fuente nutricional rica, pero su combinación con azúcar puede tener efectos devastadores en nuestro cuerpo. El azúcar, especialmente el refinado, es una de las principales causas de inflamación en el cuerpo, contribuyendo al aumento de peso y aumentando el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes y las enfermedades cardíacas. Al combinar azúcar con tomates, alimentos ricos en ácido cítrico y licopeno, el azúcar puede intensificar el proceso inflamatorio en el cuerpo, creando un ambiente propicio para el desarrollo de células cancerosas. Los tomates son una excelente fuente de licopeno, un poderoso antioxidante que protege nuestras células del daño. Sin embargo, cuando el licopeno se mezcla con azúcar, esta combinación puede reducir los efectos protectores del licopeno e incluso causar estrés oxidativo. El estrés oxidativo es uno de los principales factores que causan mutaciones celulares, aumentando así el riesgo de cáncer. Además, consumir tomates con azúcar puede afectar la salud del cerebro. El azúcar es un factor que contribuye a la disminución de la función cognitiva y aumenta el riesgo de pérdida de memoria. Al consumir azúcar junto con tomates, el cuerpo recibe una cantidad considerable de azúcar y ácido, lo que puede disminuir la función de las células cerebrales y llevar a la pérdida de memoria con el tiempo. 2. La combinación mortal número 2. Espinaca. Puedes pensar que consumir alimentos ricos en vitaminas C como el tomate junto con espinacas ricas en hierro sería beneficioso si tienes anemia o diabetes y eso es correcto. Ambos tipos de alimentos son muy buenos cuando se consumen por separado, pero al combinarlos pueden generar reacciones químicas en el cuerpo, especialmente en personas con riñones débiles. El problema radica en el oxalato, un compuesto abundante en ambos tipos de alimentos. Los tomates son muy ricos en vitamina C y licopeno, con fuertes propiedades antioxidantes que protegen las células del daño causado por los radicales libres. Sin embargo, el oxalato presente tanto en los tomates como en las espinacas puede acumular calcio en el cuerpo, lo que lleva a la formación de cristales afilados que pueden causar dolor muscular y problemas renales. Además, la presencia de hierro en las espinacas puede reducir la absorción de licopeno del tomate, disminuyendo la capacidad de licopeno para reducir el estrés oxidativo y la inflamación en el cuerpo, así como su capacidad para prevenir ciertos tipos de cáncer y enfermedades cardíacas. Por lo tanto, para mantener una dieta saludable y reducir el riesgo de enfermedades graves, considera consumir tomates y espinacas de manera inteligente. Y eso son precisamente dos combinaciones mortales que queremos que conozcan y tengan cuidado. Muchos podrían pensar, entonces, ¿con qué deberíamos comer tomates ahora? No te preocupes, aunque los tomates tienen combinaciones dañinas, también existen alimentos que potencian sus beneficios que deberías conocer. 3. Combinación salvavidas. Sal. La primera combinación de alimentos que recomendamos es la sal. Suena extraño, ¿verdad? Porque al mencionar el azúcar, es posible que automáticamente pienses que incluso la sal no es buena para la salud y que debe ser reducida. Por supuesto, consumirla en grandes cantidades no es realmente saludable. Pero combinar tomates con un poco de sal es beneficioso. Los tomates son muy ricos en vitamina C, vitamina A y potasio, junto con importantes antioxidantes. Lo que poca gente sabe es que combinar tomates con un poco de sal no solo realza el sabor, sino que también conserva sus valores nutricionales. Según estudios, la sal ayuda a resaltar el sabor natural de los tomates, haciendo que la comida sea más atractiva y aceptable para muchas personas. Además, la sal equilibra la hidratación en el cuerpo, manteniendo el funcionamiento de células y órganos. Esta combinación no solo mejora el sabor, sino que también proporciona beneficios significativos para la salud. Además, consumir regularmente tomates con sal ayuda a equilibrar el agua en el cuerpo y apoya el proceso digestivo, gracias al alto contenido de potasio en los tomates. Esto es especialmente importante para aquellos que necesitan más potasio, un mineral esencial para la salud cardiovascular y muscular. ¿Todavía te preocupa el sodio y la presión arterial? No te preocupes, ya que la sal es eliminada del cuerpo a través de la función diurética del potasio cuando se añade a los tomates, lo que no aumenta significativamente la presión arterial ni causa otros efectos secundarios. Con los beneficios de combinar tomates con sal, espero que consideres agregar este alimento a tu dieta diaria de manera inteligente y beneficiosa para la salud. 4. En la combinación número 2, el aceite de oliva. Este es un consejo interesante, los tomates realmente ofrecen más beneficios para la salud cuando se cocinan en lugar de comerse crudos. Cuando se calientan los tomates, sus células se rompen, lo que facilita la absorción de licopeno, un antioxidante, en el cuerpo. Cocinar los tomates en aceite de oliva aumenta significativamente la absorción de licopeno hasta 10 veces. El aceite de oliva es rico en omega 3, ácido oleico y polifenoles, lo que potencia esta sinergia. Con la prometedora combinación de tomate y aceite de oliva, no sólo estamos creando una deliciosa comida, sino también proporcionando al cuerpo importantes beneficios para la salud. Ambos ingredientes combinados pueden ofrecer grandes beneficios para nuestra salud. El tomate, con su alto contenido de licopeno, no sólo mejora el color de los platos, sino que también añade un poderoso antioxidante. El licopeno ayuda a proteger las células del daño causado por los radicales libres y puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y cáncer. Cuando se combina con el aceite de oliva, rico en ácidos grasos monoinsaturados y vitamina E, el tomate absorbe mejor el licopeno. El aceite de oliva no sólo realza el sabor del tomate, sino que también proporciona nutrientes esenciales para mantener un sistema cardiovascular saludable y apoyar la digestión. Además, la combinación de tomate y aceite de oliva mejora la absorción del licopeno en el cuerpo, lo que puede mejorar la salud del corazón y proteger la piel contra los efectos dañinos de los rayos UV. Esta es una de las formas más simples de aprovechar los grandes beneficios para la salud de estos dos ingredientes naturales. Así que no dudes en agregar un poco de aceite de oliva a tu ensalada de tomate esta noche para tu familia. Esto aumentará significativamente el valor nutritivo del tomate. 5. La combinación final, semillas de chía. ¿Alguna vez has probado combinar tomate y semillas de chía en tu comida? Descubrirás que es una excelente manera de proporcionar muchos beneficios para la salud a tu cuerpo. El tomate no sólo es rico en vitaminas e ilicopeno, un antioxidante que protege el cuerpo contra el daño celular, sino que también apoya un sistema inmunológico más fuerte. Al combinarlo con semillas de chía, notarás que esta mezcla crea una comida nutritiva y completa. Las semillas de chía, con su fibra y omega-3, son un superalimento para la digestión y la salud del corazón. Ayudan a equilibrar el azúcar en la sangre y proporcionan energía sostenida, haciendo que te sientas satisfecho por más tiempo. Al combinar tomate y semillas de chía, estás brindando a tu cuerpo nutrientes esenciales para mantener una salud óptima y sentirte fresco durante todo el día. Puedes usar tomate y semillas de chía en ensaladas, añadirlos a tu desayuno de avena o hacerlos parte imprescindible de tus comidas principales. Es una forma sencilla de incorporar naturalidad y sabor a tu dieta. Gracias por ver este video tan importante. Esperamos que hayas aprendido sobre los riesgos ocultos al combinar tomates con otros tipos de alimentos. ¿Te sorprendió la información revelada por nosotros? No te pierdas nuestros próximos videos, donde profundizaremos en estos temas cruciales. Recuerda darle like, suscribirte y compartir este video con tus seres queridos para proteger la salud renal y de quienes más amas. Juntos podemos construir un mundo más saludable y feliz. Apreciamos tu apoyo y participación en esta misión. Que Dios te conceda una vida saludable y plena. Esperamos verte pronto de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias!